Un triunfo muy importante para mantenerse entre los primeros lugares de la tabla de posiciones, Rogelio. Por supuesto, María Gisela, un partido importante, entretenido con acciones de gol por parte de ambos elencos. Acá, como lo demostra en una de las primeras acciones, Efraín Mera disparando de media distancia como fue la tónica del equipo dirigido por Gustavo Quintero en los primeros minutos. Cristian Mora que se lanzaba y no llegaba al esférico. Atención con esta acción, María Gisela. Así es, aquí, bueno, clarísima, ¿no? El centro por izquierda, mala la salida de Mora. Exactamente. Y Ender Valencia que tenía una oportunidad para enviarla al fondo por la pelota que pega en un defensor. Y un Ender Valencia que es gravitante en el Emelec y ha mejorado muchísimo su nivel. Obviamente aquí el vikingo Jiménez intentaba en un gran disparo, pero que obviamente no culminaba en gol para el club Sport Emelec. Un Cristian Mora que fue bastante exigido en este partido. Acá viene la oportunidad del gol. Había ingresado Luciano Figueroa y que marca diferencias. Pivoteando la pelota, el rebote que lo deja para Marlon de Jesús y nuevamente el esférico que lo toma el argentino enviando la pelota al fondo de las redes. Ingresó Figueroa y las marcas se soltaron para Marlon de Jesús que tuvo esta oportunidad. El esférico que nuevamente, como decimos, gol para Figueroa. Aparte Figueroa insistente en el momento de la jugada, no se da por vencido. Y aquí llega el gol del club Sport Emelec. Un Figueroa que siempre es muy importante para el juego del equipo eléctrico. Por supuesto, una vez más la pelota que va al fondo de las redes y la anotación.